Pues cuénteme, hagan un resumen de los proyectos, yo tengo idea, ¿verdad?, que eran las clínicas y demás, pero finalmente la infraestructura que quedó allí, y también, pues, ¿cómo de cierta manera que se integra a la comunidad si ustedes recantaban a ver eso? Sí, desde el principio, cuando tú ibas, cuando fuiste a los sites, viste que la comunidad siempre estaba dispuesta a integrarse a todos los proyectos. Todos los proyectos se terminaron 100%, y en varias ocasiones tenemos hasta fotos ahora en el catálogo de nosotros, donde tenemos un civil empañetando, un militar lavando paredes, y un vecino, aportando y limpiando. Se ha visto que la comunidad ya tiene el sentir de que es mío, de que esta propiedad me va a beneficiar a mí. La cosa bien bonita que hicimos al final fue que, gracias a la motivación propia de los soldados, de las donaciones, y a donaciones que se llegaron a recoger, a obtener el parámetro de los soldados, una de ellas era una señora ciega, la señora reina, que en su residencia quedaba a la orilla de un canal de control de agua, de río, de riego, que cuando llueve, pues, se sobrevoldaba y llegaba a su casa, y le pudimos hacer más ricos a la casa de ella, una hotelería. Franklin hace tres años vivía dentro de su barco, no había salido de su barco, un muchacho de 23 años, 23 años, que quedó para empleo, un accidente en Medellín. Vieron que se estaban enseñando en la prensa, y al verlo en la prensa, el grupo mío de acciones cívicas, según la teniente Andreu, la pequeña ella, que dio el corazón, se dedicó, y pudimos pues, como ingenieros y algunos de los materiales que nos quedaban, y las donaciones extras, poner un arrapa al cerdo, ensanchar su puerta de entrada, y le regalamos una silla de ruedas, y lo más bonito fue que otro día, nosotros llegamos allí, y se fue en su silla de ruedas, esa misma tarde, nosotros rindo, y llegó a la casa de la vecina, y de la casa de la vecina, y dice, wow, este, Kevin, que bella tu casa hoy, y él, y dice, y eso fue algo bien, me sirvió a mí como el comandante de la fuerza de conducta, para poder identificar las fortalezas y las áreas de mejora dentro del staff. Es bueno porque te engrana, como tú dices, la palabra que tú utilizaste, te engrana, y te sincroniza como grupo, y fue bueno también porque en esta operación pudimos ver, pudimos tocar todo lo que el AER me ofrece, en cuestión de, de capabilizar a la gente, en todas las tiendas que entrábamos, que estuvieran con conversación, y este, que estuví pidiendo las opiniones de qué pensábamos del país, y cómo se pudiera mejorar, y cosas así, y fue fuerte irse, fue fuerte irse, porque establecimos muchos vínculos, muchas amistades, unas amistades, unas amistades bien bonitas, especialmente en, en la fortaleza, y en las diferentes comunidades que íbamos a hacer los proyectos. Llegamos y nos brindaban café, le daban a la ventana y le daban a la señora, ¡Hey, el café está listo! Vamos a ir y tomamos el café.